¿Qué es la primera actividad académica formal de la Universidad de O'Higgins? De un instituto de estudios audiovisuales para la región, con un soporte académico sólido de nuestra universidad, la Universidad de O'Higgins, responde a la relevancia, todos ustedes lo saben bien, que tienen hoy día los medios y la comunicación audiovisual en el desarrollo de las actividades humanas. Junto a la importancia que tienen las artes, la cultura, en el desarrollo integral de los seres humanos. Los medios audiovisuales potencian enormemente la expresión y difusión de ideas, proyectos, construcciones, vivencias y emociones. Más aún cuando están insertos en el quehacer artístico, en los ámbitos de la música, de la danza, las artes, la representación, el teatro, la literatura, etc. Es entonces también una manera privilegiada de proyectar nuestra universidad a la sociedad, a la región. Con el orgullo profundo de un hijo de estas tierras, tengo el honor esta tarde de dirigirme a ustedes con el propósito de celebrar el nacimiento del Instituto de Altos Estudios Audiovisuales de la Universidad de O'Higgins. En efecto, la nueva universidad, a semejanza con las grandes casas de estudios de todo el mundo y prosiguiendo con la tradición histórica universitaria que se remonta desde la Grecia clásica al medioevo y del renacimiento hasta el presente, ha considerado necesario dotar a la región y al país de un centro de pensamiento y reflexión artística, instrumento de comunicación, creación, foco irradiador de la cultura y del arte y enlace con la comunidad, un instituto en suma que tiene por objeto el rescate de la cultura fundiendo en una nueva alquimia, tradición y modernidad en movimiento dialéctico acorde con los desafíos de la ahora presente y mirando con audacia hacia el futuro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.